En todo este tiempo, la reina del Totó gritaba su soltería a los cuatro vientos, pero bien dicen que una puede estar soltera, pero nunca, jamás, estar completamente sola. Y es que estas imágenes podrían confirmar que la yaja nos habría estado mintiendo descaradamente y que Jefferson Farfán y ella estarían íntimamente unidos. Y ahora seguirá diciendo que es una mujer soltera. Yo también soy soltera, así que somos dos. Ay, a Jaira y a Jaira, ¿cuántas veces dijiste que no? A pesar que todo parecía que sí, cuántos viajes negados a España, cuántos viajes negados juntitos a Colombia, cuántos mensajes subliminales en tus redes sociales, para que al final, cuando crees que nadie te ve y que puedes ser o no ser, tú finalmente lo ves. El rumor de que ellos habrían retomado su relación se escucha hace mucho tiempo, desde que la bebecita Iván Iturbe terminó con Farfán. La yaja no perdió el tiempo y viajó inmediatamente a España. Todos decían que era una escala para llegar a Rusia a consolar a su foquita, pero ella seguía pidiendo que no los vinculen. ¿Tú crees que él nunca te habló? No, no, es que no es para él, o sea, no todos giran alrededor a mi pareja. O sea, eso ya terminó hace tres años y yo nunca he hablado de él, nunca me van a ver hablando de él, eso para mí ya terminó hace muchísimo tiempo. Luego, la salsera viajó a Colombia y la prensa deslizó la posibilidad que habrían tenido un encontro, tras la aparición de estas fotografías como pruebas de una supuesta cita clandestina. Y es que el diseño del piso donde se toman los selfies son muy parecidos. La prensa deslizó la posibilidad que la foquita habría contratado a Sergio George, el productor de Maluma, pero la reina del Totó lo negó una y mil veces. Yo sabía que algo me van a inventar, algo me van a decir, o que yo le pago a Sergio, o que si no le pago yo, alguien le tengo que pagar. Yo siento que tengo talento también, pero nadie necesita hacer eso. Y Sergio es un productor musical con muchas trayectorias, a nadie tiene por qué venir y decirle, te doy tanto y, oye, trabájame, ¿no? Luego, Yajaira viajó a Miami y este costoso accesorio de la marca Gucci la relacionó una vez más con el 10 de la selección. Miren esta fotografía de la foquita, posando de lo lindo con este canguro negro. Oye, nuevamente estoy aquí en Miami, ya llegué, con mi pata. Pero ella regresaba a Perú y otra vez se hacía la loca. Hablen, inventen y piensen lo que deseen, estoy tranquila, conecta mi carrera. Las coincidencias no se acaban. La reina del Totó posteó esta fotografía luciendo unas exclusivas zapatillas valenciadas. Un par que serían las favoritas de Jeffrey, pues también subió una foto posando orgulloso con el mismo modelo de zapatillas. Hace unos días se dijo que Yajaira había viajado a Colombia a encontrarse con su querido productor Sergio George. Y mientras todos creíamos que así era, el mismo productor subió una foto desde Barcelona y sin la yaja. Entonces, ¿dónde y con quién estuvo realmente la patrona? A pesar de todo esto, ¿qué fue lo primero que hizo Yajaira al llegar al Perú y subirse a un escenario? Pues asegurarles a todos que está completamente soltera. Ella dijo soltera, pero nunca dijo que estaba sola. Y ahora, querida Yajaira en sus conciertos, bien lo dijo Juan Gabriel. Lo que se ve, no se pregunta. Entonces, el movimiento migratorio de Jefferson Farfán Guadalupe. Él salió rumbo a España el 2 de julio de este año. Creo que ahí lo operaron y está haciendo su tratamiento. Pero entró a nuestro país el 17 de julio. O sea, ha pasado fiestas patrias acá. Ajá. Claro, entra bien caleta, ¿no? ¡Feliz 28, Jeffrey! ¡Feliz 28! Es que las orquestas tienen mucho movimiento en esas fechas patrias, ¿no? Todos los feriados. Entonces, para ellos, ahora entiendo, esta celebración donde ellos han estado juntos, entonces, ha sido para celebrar el 28 de julio. Eso es, fiestas patrias. Ajá, ya, ya. ¿Y ella cuándo entró al Perú? A ver, ¿dónde está? Ella, de Colombia, entra al Perú el 18 de julio. Se fue el 8 de julio a Colombia y vino el 18 de julio por Colombia. Y él entró el 17 de julio y proveniente de España. Ah, pero también hay vuelos Madrid-Colombia directos. Ok. Él el 17, y ella el 18, perdón, y él el 17 un día antes. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Gracias!